Muy buenos días tengan todos ustedes. Como parte del 21º Encuentro sobre Desarrollo Regional, a mesiderio 2016, vamos a llevar a cabo el día de hoy la mesa especial sobre la península de Yucatán. La península de Yucatán es una región importante para el desarrollo nacional porque el ecosistema natural se otorga a una diversidad de recursos ambientales, entre ellos la zona costera, playas y acuítulos. También los aspectos económicos, demográficos, urbanos y bioculturales vigentes hoy en día la convierten en una región privilegiada. Su posición como península y sus condiciones le otorgan un amplio grado de vulnerabilidad ante las amenazas ambientales constantes que surgen como consecuencias de las dinámicas globales y las acciones locales. Estudios sobre las problemáticas de la península de Yucatán muestran la pertinencia de abordar la región a partir de un enfoque territorial y con una visión multidisciplinaria en la búsqueda de generar mayor conocimiento y contribuir al intercambio de la información como una herramienta para potenciar y maximizar el desarrollo regional y local. Los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos son fundamentales para crear sinergias que permitan elevar la calidad de vida, preservar la biodiversidad y los servicios ambientales, conservar los patrimonios bioculturales, tener un crecimiento competitivo, lograr la inclusión y la equidad en las sociedades locales, por lo que es impostergable diseñar políticas públicas encaminadas al incremento de las capacidades físicas y humanas que impacten en el desarrollo peninsular. En este contexto, tenemos planeadas dos conferencias magistrales para el día de hoy. La primera se denomina Igualdad de Género para el Desarrollo Sustentable y será impartida por la doctora Lucia María Sauri Triancha. La doctora Lucia María realmente no necesita mayor presentación, es ampliamente conocida por todos nosotros. Ella ha sido gobernadora del Estado de Icretán, fue la primera mujer que fue gobernadora del Estado. Su trayectoria política es muy amplia, se desempeñó en diversos puestos importantes, como diputada federal, senadora de la República, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente gobernadora del Estado de Icretán. En los últimos años ella se ha dedicado más bien a la vida académica, y recientemente ha obtenido el doctorado en Historia en el CIESAS de la Ciudad de Mérida, con la tesis Elites y Desigualdad Nacional, los casos de Yucatán y Nuevo León. Sin más, preámbro, les dejo con ustedes a la doctora Lucia María Sauri. Pues muchísimas gracias por la invitación para participar en este 21 congreso de AMESIDER. Quiero decirles que añadiría algo a la presentación que le da un sentido o cierta legitimidad al tema que voy a abordar, la igualdad de género para el desarrollo sustentable. En el año de 1996, fui la responsable de coordinar el primer programa de la mujer, 1996-2000, que se realizó en el marco de los compromisos adquiridos en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Beijing, China. Como tal, después, creer en la Comisión Nacional de la Mujer, conjuntamente con un grupo de mujeres plurales desde el punto de vista de ideología y de compromisos partidistas, mujeres y organizaciones de la sociedad, de que fue el antecedente sólido que permitió en el año 2000 aprobar la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Pero otro elemento que quisiera compartir con ustedes para encuadrar esta presentación. Mi propósito es dejar en ustedes sembrada la inquietud de que en los trabajos de investigación que realizan en las múltiples maneras de contemplar el desarrollo regional y vinculado con el desarrollo sustentable del ambiente, pudieran introducir el enfoque de género. Y decirles que este no es solamente un asunto de derechos humanos, es un asunto también de utilidad, una herramienta metodológica útil para entender una realidad. Y en el caso de aquellas y aquellos que inciden en la elaboración de políticas públicas, también poder hacerlo de forma mucho más efectiva. Un ejemplo muy concreto. Ahora tuve la oportunidad de escuchar la parte final de la presentación que se hizo sobre el desarrollo regional de Veracruz. Y la primera cuestión que me surgió para tratar de utilizar este enfoque de género, es muy bien, Veracruz es un estado que tiene más de 200 municipios, si la memoria no me falla. Y ¿cuántos de estos municipios están gobernados por mujeres? Hombres y mujeres tienen perspectivas distintas en el ejercicio del cargo, en el ejercicio del poder. No me cabe duda que a Mesideri este Congreso tiene conducción femenina. Además, se leo lo que a diferencia del Congreso XX, en que el tema de igualdad de género estaba subsumido con educación, de agricultura, ahora se haya dedicado toda una mesa de trabajo para presentar 16 trabajos de distintas perspectivas sobre el tema. Se trata de reforzar esto que ya está sucediendo, pero también de sacar el tema, de extraerlo de donde algunas veces parece quedar recluido y que asimila la cuestión a un asunto de mujeres. Género no es lo mismo que mujer, y ahora ya voy. A ver, la siguiente, por favor. Aquí les traje algo que seguramente es muy conocido para ustedes como especialistas en el tema, que es el Índice de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas, por el PNUD, para las 32 entidades federativas de México. Aquí están los 10 estados de menor desarrollo, empezando con Chiapas, Veracruz está en el quinto lugar, y San Luis Potosí en el 10. Yucatán está en la parte media inferior de la tabla, o sea, no es de los más rezagados, pero tampoco de los mayores. Quiero decirles que el Índice de Desarrollo Humano está compuesto, como ustedes seguramente saben, por ingresos, salud, medida a través de la esperanza de vida al nacer, y educación, por el número de grados educativos. No tiene el componente de género. Para eso tendríamos que acudir a los índices de potenciación de género, que hasta donde sé, no se han todavía elaborado para los estados de México. Las dimensiones de la sustentabilidad, solamente las tenemos que pensar en las tres dimensiones, la ecológica, la económica y la social. Aquí les traje una cita de Michelle Bachelet cuando ella era la directora de ONU Mujeres, el organismo de Naciones Unidas, dedicado a impulsar el adelanto de las mujeres en el mundo y la agenda del milenio, ahora de desarrollo sustentable, para la igualdad de género. El desarrollo sostenible requiere que los gobiernos cumplan con sus compromisos internacionales de erradicar la pobreza, promover derechos humanos y la seguridad de las personas y de hacer avanzar la igualdad de género. Las mujeres pobres, especialmente en el medio rural, sufren la disminución continuada de los recursos naturales. Ellas están en primera fila. Acarreran la responsabilidad primaria de garantizar y mantener las necesidades de energía, alimentos y agua de la familia. Ellas trabajan demasiado y ganan poco cuando se les paga y tienen pocas oportunidades de decidir. La siguiente, por favor. Vamos a partir de una premisa. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, tan humanas como tan humanos. La enorme diferencia está en la capacidad que tenemos para ejercerlos en forma efectiva. Los obstáculos a los que se enfrentan y nos enfrentamos. Porque hay, no hay que olvidarlo nunca, una relación asimétrica de poder. Una serie de valores, de principios, de actitudes, de tradiciones que diferencian los papeles de las mujeres y los hombres en la sociedad. Es decir, hay un... Se construye socialmente el género. Paréntesis. Ese debate de la ideología de género que en estos últimos días se ha estado recreando... Oigan, ¿les importa si me siento? Espero que no. Déjenme señalarles que es absolutamente un falso debate. Un debate que pretende desviar la atención del eje fundamental que es las condiciones de desventaja e incluso discriminación que las mujeres y las niñas tienen para el ejercicio efectivo de sus derechos. Entonces, el género lo podemos contemplar como una categoría y como una metodología. Yo la incorporaría a otra dimensión, no pretendo discutirla en este foro, pero creo que es muy interesante, que es la de una teoría del feminismo que es una manera de ver el mundo. Como también tenemos una teoría marxista o de materialismo histórico para entender el mundo. Pero bueno, vamos a quedarnos con categoría y metodología. ¿Por qué? El primer paso, si lo tomamos como una metodología, analiza la condición y la situación de mujeres y hombres. El concepto es relacional. No podemos solamente pensar en el género femenino o en el género masculino, sino cómo se construyen y se determinan mutuamente. Segundo, detecta desigualdades de género, desventajas, discriminación. Y la tercera, interpreta de perspectivas distintas de conseguir un mismo elemento. Por ejemplo, el agua. Veía un ejemplo en alguno de los estudios muy interesantes que estuve analizando para preparar esta plática, de que cuando a un grupo de mujeres se les dice agua, en el medio rural inmediatamente piensan en el agua para la preparación de alimentos, para lavar la ropa, para consumo de ellos, de sus familias. Cuando se le dice a un hombre, la asociación inmediata significa la superficie de riego, la oportunidad de regar los cultivos. Ahí tienen ustedes como ante un mismo objeto, las miradas provienen de una diferencia de género. ¿Quién le dijo a las mujeres que ellas tenían que considerar el agua fundamentalmente para atender necesidades de las familias? Su función social que está en el ámbito doméstico. ¿Y quién le dijo a los hombres para hervir a las plantas? La experiencia, la traducción y el hecho de que ellos, los hombres, son los principales, no los únicos de manera alguna, comprometidos con el cultivo de la tierra. La siguiente, por favor. Y aquí ponemos una primera gran diferencia. Son las láminas que tienen que ver con la distribución del tiempo de las mujeres y hombres. Estamos hablando en general, no solo las mujeres urbanas o del campo, no solo los hombres dedicados a las labores agrícolas y los investigadores. Estamos hablando en general mayores de 12 años. Miren ustedes la enorme diferencia. El tiempo total que las mujeres destinan al trabajo, en el hogar a ese famoso trabajo no remunerado de las mujeres, el que en exenso aparece como que las mujeres no trabajan, es prácticamente el 73% de su tiempo. y para el trabajo remunerado el 25%. En el caso de los hombres, el trabajo remunerado representa prácticamente las dos terceras partes del trabajo, de las horas de trabajo del hombre, en tanto que el trabajo doméstico representa el 30% de su tiempo. Ya de entrada eso nos está señalando, es un indicador de cómo las estructuras sociales condicionan a las mujeres y a las niñas a dedicar la mayor parte de su tiempo a esas labores del hogar, a eso que socialmente se considera improductivo. Quiero decirles, por ejemplo, que ahora que la discusión sobre los ninis, y dicen que hay más ninas que ninis, tienen mucho que ver en que las mujeres jóvenes que concluyen sus estudios secundarios o incluso de educación media superior se dedican precisamente a labores en su hogar, al trabajo en su hogar, mismo que no es visibilizado y tampoco es considerado como productivo. La discusión sobre el trabajo de las mujeres o el trabajo doméstico para ampliarlo y poder absorber ese 30% de horas de los hombres que también se dedican a eso es que tiene una función fundamental como ustedes también saben, seguramente, que es la reproducción social. si no piense en el hogar aquella persona que atienda a los menores, toda la economía de cuidado, que se llama, y a las personas mayores que les prepare la comida, que les tenga la ropa, que hace el hogar, que se encargue de ver que efectivamente tiene condiciones de salud, etc. esa familia, ese núcleo no podría reproducirse desde el punto de vista social. Esa es la magnitud y la importancia del trabajo doméstico que descansa especialmente en las mujeres. Y esa es la necesidad cuando se habla de que haya igualdad, de que esas responsabilidades tanto del trabajo en el seno del hogar como del cuidado se compartan entre mujeres y hombres. La siguiente, por favor. Miren, mujeres lo tenemos que usar en plural. Hay el riesgo general de hablar en singular de la mujer. Solamente como una abstracción o como una letra de una canción de Trova y Bucateca. Se vale usar el singular. La situación de las mujeres está cruzada por su edad, por su origen étnico, por su clase social, por el lugar donde viven, en el medio rural, en el medio urbano, entre otras de las principales cuestiones que muestran una pluralidad de situaciones en las mujeres. Desde luego, como también hemos señalado y ustedes saben, las mujeres en las zonas rurales, precisamente porque el lugar rural es multifuncional, es mucho más directa su relación con el medio ambiente y la naturaleza. O sea, si, no abundaré sobre ello, pero las mujeres, además, en el medio rural, trabajan en el campo, un trabajo que, por cierto, es contabilizado como trabajo no remunerado en muchos casos y, más aún, no es reconocido como tal, sino se suma a la cuenta del elemento masculino de la familia, igual que el trabajo infantil que, lamentablemente, todavía sigue existiendo. en cambio, las zonas urbanas, la relación de las mujeres está asociada con los patrones de consumo y el impacto derivado del cambio climático, o sea, la contaminación del aire y el agua. Por eso, se habla mucho de los proyectos en manejo de desechos, captación de aguas de lluvia, gestión y manejo del agua, tratamiento de aguas residuales y el papel fundamental que tienen las mujeres. ¿Por qué las mujeres son las que tienen que ser convencidas, sensibilizadas sobre la importancia de separar la basura en el centro del hogar? Porque ellas son los que lo hacen. Lo cual no quiere decir que sea responsabilidad de las mujeres el problema de los desechos sólidos de las ciudades. Es una corresponsabilidad de mujeres y hombres y ojalá que como vemos en las películas o las veíamos porque ya ahora con la llegada del señor Trump a los Estados Unidos obviamente que los hombres americanos ya no van a sacar la basura van a pues que sacaba la basura el señor en sus dos bolsitas o tres. Esa es la responsabilidad compartida pero se adjudica. Fíjense, si hace una política pública dedicada a lograr un esquema general de disposición de desechos sólidos y ustedes no contemplan lo que pasa al interior de los hogares. El hecho que representa de que el camión de la basura por ejemplo en el caso de Mérida pase a una hora en que la madre de familia o la mujer salió de la casa porque se fue a trabajar o se fue a recoger a los hijos a la escuela o algo así y se queda con la basura en la mano estamos cometiendo un error muy grave porque la recoja basura no va a funcionar. uso este ejemplo nada más para ver la utilidad que tiene que ver a ser la pregunta fundamental ¿cuál es la diferencia entre mujeres y hombres ante esta situación? pero eso sí a todas las mujeres incluyendo a Hillary Clinton nos iguala una cosa las relaciones asimétricas de poder lo que tiene que ver con nuestra condición de género y esa construcción social que marca que las mujeres están destinadas a desempeñarse en el espacio privado que los asuntos públicos la política y la empresa son asuntos de hombres que los valores que la sociedad reconoce en un liderazgo político por ejemplo como acabamos de ver en la reciente campaña norteamericana país yo le digo de mi sueño roto que pensaba que era en términos de los avances en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres de lo mejor en el mundo y a mí que era un país imaginado un país nada más de ilusión no de realidad ahí vemos los límites de esa transformación del poder yo digo que no fue techo de cristal lo que tenía que romper Hillary Clinton porque una y otra vez ella aludió a ello en su campaña no no era cristal de Bacarán era cristal blindado nivel 7 de esos que resisten hasta los vasocasos bueno la siguiente por favor ¿cuál es la situación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales? la primera cuestión que hay que preguntarnos es el acceso a los recursos naturales económicos y sociales que tienen las mujeres la segunda es el control de los recursos y la tercera es el disfrute de sus beneficios acceso voy a poner un solo ejemplo las guayines las unidades agrícolas industriales de la mujer campesina estas unidades la primera gestión que tenían que hacer las mujeres en el seno del ejido era lograr la cesión de la superficie de la tierra para que se pudiera crear la unidad y era una cesión que además cuando comenzó el procede en 1993 las primeras que tuvieron severos problemas para mantener sus unidades fueron precisamente las mujeres campesinas porque esas unidades estaban en lugares muy cercanos a lo que después se volvió pues muy interesante cercanos al núcleo de población bueno tiene el acceso al recurso tierra comienzan a hacer su explotación puede ser hortícola puede ser alguna producción de aves de cerdos etcétera el control de los recursos ellas hay una tensión permanente entre el control que ejercen de las mujeres y el control que su cónyuge su pareja trata de hacer de esos mismos recursos incluyendo la administración esto para un programa que tenga que ver con el desarrollo rural es un elemento indispensable de tomar en cuenta y la tercera el disfrute de los beneficios ¿qué pasa con las mujeres que logran utilidades en esa explotación de las guayines? también hay una tensión sobre la utilización de los mismos no en balde desde que se diseñó el programa que primero se llamó Progresa luego Oportunidades y ahora se llama Prospera las mujeres son las que reciben las transferencias monetarias que corresponden a las vengas a los apoyos alimentarios etcétera bajo la consideración de que las mujeres son mejores administradoras si es cierto son mejores administradores en muchos casos porque desde la perspectiva de género las mujeres su primera y mayor responsabilidad está en el hogar difícilmente alguna de ellas va a salir con la beca de los hijos y se va a ir a la cantina y menos se va a ir y se va a comprar un vestido nuevo dejando a la familia sin comer no digo que no existan casos pero es menos probable que esto suceda pero eso también desde la perspectiva de las políticas públicas le ha dado a las mujeres una carga adicional que tiene que ver precisamente con la atención existente para el disfrute de los recursos es decir a las mujeres se les dan las transferencias monetarias y los señores inmediatamente pretenden o pretendían parece que ya después de casi 20 años la situación ha adquirido alguna forma de normalidad tomar esos recursos para la distribución de acuerdo a la jerarquía de género en la familia el hombre es el proveedor las mujeres son las administradores y esa jerarquía cuando se entrega o la mujer genera directamente los recursos está siendo amenazada la siguiente por favor estos datos voy muy rápidamente porque ustedes los conocen muy bien en la medida en que la leña sigue siendo el principal combustible y fuente de energía en las localidades de los 1500 habitantes las mujeres tienen un doble problema el problema en primer lugar de conseguir la leña trabajo que por cierto en el caso de Yucatán y en otras partes realizan principalmente los hombres no solo los hombres pero principalmente los hombres y los niños el agua entubada también el hecho de que las estadísticas digan que más de tres cuartos partes de los hogares rurales tienen agua entubada tomaría como reserva de potable si marca una enorme diferencia en la vida de las mujeres las obras de extensión de las redes de agua potable en la comunidad el primer impacto directo que tienen es sobre la vida de las mujeres que no tienen que ir a buscar agua a la fuente pública o más aún al pozo en el caso de las comunidades más pequeñas que no existe la red entonces si hay una manera distinta de entender la importancia del agua en las comunidades rurales entre mujeres y hombres la tierra hay 4.2 millones de ejidatarios y ejidatarias casi el 20% son mujeres ese porcentaje de mujeres ejidatarias está invisibilizado por los censos y tampoco convenientemente tratado en términos de políticas públicas les voy a decir un dato que posiblemente haya cambiado porque es de principios del 2000 pero en ese momento la edad promedio de los ejidatarios hombres era 45 años y de las mujeres era 55 porque la mayoría de ellas había tenido acceso a la tierra por herencia y la herencia era del cónyuge que había fallecido ya mayor y esto también nos marca que si no entendemos las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier política de promoción de actividades o proyectos de desarrollo agrícola no vamos a hacer o a tener los resultados que se esperan entonces no solo se trata de trabajar con las y los ejidatarios sino también ver cuál es su edad cuál es su vulnerabilidad respecto a la decisión sobre su propiedad control de su propiedad según lo que hablaba y desastres las cifras de Naciones Unidas indican que las mujeres y los niños y las niñas mueven tienen 14 veces más propensión a morir inclusive encontré números que decían que en el tsunami que azotó en el 2004 extensas regiones del sudeste asiático murieron prácticamente tres cuartas partes de mujeres y niños y la razón que da Naciones Unidas que han estudiado este este fenómeno o sea los desastres desde la perspectiva de género es que las mujeres no se enteran y no se enteran porque no tienen acceso a los medios de comunicación no se enteran porque en varias de esas regiones las mujeres son analfabetas y no supieron hasta que llegó y ya pudieron salvarse entonces también hay diferencias en los programas de protección civil entre mujeres y hombres entre otras cosas porque las mujeres cuando salen de sus hogares pretenden llevar lo necesario para darle de comer a su familia por ejemplo las joyas las cobija la ropa etcétera no es que seamos trinchentas las mujeres como muchas veces nos acusan es que hay un intento de reproducción de esa función aún sea en condiciones desfavorables la siguiente por favor miren aquí traje esto que es conocido de los especialistas y es el cinturón de los enojes de Yucatán que está contaminado de metales pesados y tiene también heces fecales humanas y animales y planicidas aquí aquí me dirán tanto los hombres como las mujeres se enferman sí pero hay una diferencia las mujeres se enferman adquieren los metales hay una mucho mayor incidencia de cáncer sericuterino cáncer mamario pero también a través de la leche materna los metales pesados pasan a las niñas y los niños y esta es una situación que ha sido atacada la siguiente por favor en términos de políticas públicas bueno no de políticas públicas en denuncia pública en el comité estatal de salud de Yucatán aquí les traje un disco de una presentación del doctor Baguio que va a pasar después en una conferencia lo conoce la autoridad ambiental del estado de Yucatán se sabe porque los investigadores del Hideyo Noguchi han acreditado esta situación y lamentablemente seguimos sin hacer nada ni siquiera podemos todavía cuantificar los casos de leucemia infantil que se han incrementado extraordinariamente en Yucatán y hacer una conclusión que parece A más B igual C ahí tenemos otro problema cuando no se analiza desde el enfoque de género la situación de mujeres y otras los dos se enferman nada más que se enferman por cosas diferentes y su enfermedad tiene consecuencias distintas la siguiente por favor aquí está la electricidad de las viviendas que prácticamente las viviendas que tienen electricidad son muy pocas pero muy en comunidades muy dispersas tener luz en la casa implica tener posibilidad de acceso a ciertos aparatos eléctricos la siguiente por favor la preparación de alimentos las mujeres se pasan más tiempo en la cocina la estufa la orena son una alternativa ciertamente para evitar entre otras cosas el épo vamos a la siguiente en objetivos de desarrollo sostenible son los 17 objetivos que tienen todos los estados miembros de las naciones unidas pero aquí lo resalté el número 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas pero con todo el buen ánimo de respetar a este listado que fue verdaderamente complicado de adoptar por las tensiones que hay dentro de las naciones unidas todas y cada uno de estos objetivos del milenio de desarrollo sustentable tienen necesidad de un enfoque de género la siguiente por favor aquí les traigo cuatro y con esto concluyo cuatro propuestas para poder revisar políticas públicas programas y que las y los investigadores pueden ayudar para que efectivamente los hacedores de políticas públicas se vean motivados presionados para adoptarlo el enfoque de género la primera la remover barreras culturales respecto al papel de las mujeres en la conservación y manejo de recursos naturales las mujeres tienen la capacidad de hacer cosas innovadoras esta fotografía que traigo es de una mujer en la India que fue capacitada y como ingeniera así decía Banco Mundial para la construcción de lámparas lumínicas fotovoltaicas usar la energía solar en sus comunidades siguiente ampliar el acceso de las mujeres a los recursos naturales es decir la propiedad de la tierra aquí les traen una fotografía de un grupo exitoso de mujeres ejidatales productoras de mezcal de Mochitlán Guerrero posiblemente algunas de ustedes las conozcan es un caso dice mujeres ejidatales no tuve tiempo de constatar si son las titulares de los derechos agrarios o si son esposas compañeras de los ejidatarios y por eso se autonombra ejidatales quiero pensar que son titulares del derecho de la tierra tercero modificar la escala y naturaleza de los proyectos no hay que pensar que las mujeres solo pueden gestionar proyectos pequeños las mujeres con apoyo capacitación pueden gestionar proyectos de mayores agregas también hay que asignar un mayor valor social a los saberes a los conocimientos de las mujeres y ahí tiene muchísimo que ver todo el aspecto biológico los recursos bióticos el conocimiento de la naturaleza que tienen las mujeres en el caso de la península de Yucatán y seguramente en otras partes de París y del mundo y el fortalecimiento de las cadenas de las organizaciones y grupos de mujeres especialmente el cojo de todos estos proyectos y programas que tienen que ver con la cadena producción comercialización y la conformación de redes regionales y el cuarto que es generar y aprovechar la información generamos mucha información en México por ejemplo hay dos una el INEG que genera la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares y una encuesta especial sobre uso del tiempo y que puede extraerse información de ella está dividida en mujeres y hombres y sobre todo también de algunas prácticas por ejemplo de consumo encontré un cuadro muy interesante de detergentes y jabones en las familias que son causa de contaminación como ustedes conocen tanto en el medio rural como en el medio urbano y de la otra es el censo agropecuario de 2017 que ya está en marcha se debe entregar resultados a mediados del año próximo vamos a ver si el censo utilizó tiene entre uno de sus objetivos contribuir al conocimiento de la situación de las mujeres en el sector agropecuario ahí puede venir información muy importante para entender la condición la situación de las mujeres en relación a la situación de los hombres y actuar en consecuencia aquí les traje esta fotografía es de Isamal la tomó un amigo el pasado lunes 14 y tiene mucho que ver con la luna la luna así brillamos las mujeres gracias gracias tenemos la posibilidad de unas preguntas dos o tres preguntas antes adelante vamos y atrás buenas tardes buenas tardes mi pregunta en el caso que ya es conocido en Ducatán sobre la problemática de los plagicidas y los efectos que tiene no solamente no solamente pues en el caso de la salud de las mujeres de las niñas y de los niños sí me gustaría saber si usted tiene alguna alternativa así como de algún modo el diagnóstico me hizo en su presentación y algunas alternativas que planteó en términos generales pero para el caso en concreto usted señaló de estos plagicidas que afectan directamente a la salud de las mujeres ¿cuál sería digamos alguna alternativa de política pública que usted pudiera destacar como para tener un impacto importante y casi inmediato ante la situación digamos de emergencia en la salud de las mujeres ¿alguien más quiere hacer otra fila por favor y atrás ¿puedes hablar? ¿uno de las mujeres ¿uno? ¿sí? ¿uno de las mujeres Muchísimas gracias por esta excelente presentación yo tengo un comentario y una pregunta lo que más interesante me parece de su planteamiento es la forma en que está interrelacionado es decir, que no nada más estamos tratando de tejer al género sectorialmente sino de manera transversal y en los temas que ocupan justamente la gente del siglo XXI que están atravesando por sus responsabilidades no nada más se pueden quedar en lo que Nancy Fraser decía en el hecho de que el feminismo se ha vuelto sirvienta del capitalismo solamente discutiendo la incorporación de las mujeres al ámbito político sin mirar la democratización de la espera doméstica me parece muy importante la pregunta entonces sería ¿cómo caminar en esta postura de construcción social y cultural de relaciones más equitativas, de nuevos contenidos sociales, de nuevas identidades a que de pronto, ante los riesgos y desafíos que nos presenta el siglo actual no caigamos en que como las mujeres cuidamos seamos más responsables otra vez ahora de sanear el ambiente o sea, es decir que no volvamos a meternos un autogor en esta agenda de sustentabilidad transversalizada por género muchas gracias muy interesante la presentación gracias por aquí la necesidad de cambio la necesidad de cambio de equidad de género porque una cuestión es de que la que se requiere el cambio y la otra es que las mujeres estén dispuestas a colocarse en equidad de género porque creo que en la parte rural gran parte de las mujeres es una opinión sin tener estadísticas ni nada están cómodas con la posición yo creo que en donde existe la inquietud de ese cambio se da más en la parte urbana sin embargo, no sé si usted tenga alguna información al respecto muchas gracias por su presentación una presentación muy interesante tengo dos pequeñas interrogantes ¿existe alguna política en los medios de prensa de discusión con respecto al papel de la mujer? porque bueno, he visto en la prensa que esa situación está un poco no muy bien tratada, no entender y en segundo lugar ¿existe alguna política especial sobre la mujer indígena? por cuanto, hasta ahora un segmento de población bastante relegado muchas gracias bueno, el primer tema muchísimas gracias por las preguntas trataré de dar la respuesta puntual a cada una de ellas respecto a la política sobre planicidas me parece que hay una estrategia y una acción que es indispensable la estrategia es seguir visibilizando el problema después de que el 12 de octubre del año pasado salió una nota en la jornada maya donde se dio cuenta del evento del Comité Estatal de Salud y presentaron las conclusiones de los científicos del Noguchi que acreditan este problema ha habido una especie de silencio no se continuó si no hay la sensibilización de aquellos que no están en la zona de Oshkuzkab y que no saben lo que está pasando allá con los hombres, con las mujeres y con los niños o los que están recibiendo a los enfermos que llegan al hospital Orán y que no encuentran manera de tratarlos difícilmente vamos a lograr esa masa crítica que ponga a las autoridades contra la pared para hacer algo y la segunda ahí viene la acción yo no soy un especialista en el tema pero he leído que hay una serie de planicidas que se emplean en México que las empresas que los venden tienen la prohibición de hacerlo en los Estados Unidos ya no pensemos en la Unión Europea Estados Unidos y que cambiándole el nombre de mercado es el mismo ingrediente que ha sido prohibido en los Estados Unidos entonces la primera cuestión es obligar a que las autoridades apliquen la norma oficial mexicana sobre planicidas y prohíban radicalmente la venta de esos planicidas acá la remediación de esto la contaminación de los matos freáticos lo que significa en términos de las características geohidrológicas de Yucatán yo no tengo elementos de conocimiento científico para hacerlo pero sé que lo primero es proponerse evitar que siga pasando respecto a las relaciones más equitativas y que las mujeres no somos aunque lo pongan muy romántico las salvadoras de la naturaleza las mujeres somos seres humanos que al igual que los hombres tenemos una responsabilidad para la sustentabilidad del desarrollo y que podemos hacer mucho más efectiva nuestra función de seres humanos si hay una división equitativa de las cargas de la reproducción social si las mujeres no solo son las responsables del ámbito privado familiar sino también intervienen los hombres así como las mujeres están interviniendo en el mercado laboral activamente y llevando ingresos para sus hogares y esto ahí va a la tercera es un problema cultural y es una cultura compartida por mujeres y hombres la dominación vamos a decir masculina que se expresaba todavía en la generación de mi madre en aquello de que pues esta es la cruz que te tocó cargar y tienes que aguantar al marido porque si no bueno todavía en mi generación yo tengo 6, 5 65 años que dice bueno y si me deja de qué voy a vivir o sea la falta de medios económicos propios de esos recursos que hablamos no solo ambientales también económicos de supervivencia que tienen muchas mujeres entonces esa es esa cultura en la que están empezando a cambiar pero con todos los procesos de transformación cultural tenemos avances y luego retrocesos yo estoy muy preocupado por lo que pasó en los Estados Unidos en materia de avances de igualdad de las mujeres está dando justificación a muchos que este es un asunto que supuestamente está recluido en el ámbito político pero que está cuestionando avances de las mujeres en otros en ejercicio de sus derechos en otros muchos campos entonces estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de afirmar que este es un asunto de corresponsabilidad y porque tenemos los mismos derechos distintos obstáculos que esos son los que tenemos que ir quitando y luego respecto a las mujeres rurales miren en primer lugar vean lo que está pasando yo sé que la política no es todo y la participación de las mujeres en la política no lo es pero la participación sin el ejercicio del derecho de los derechos políticos los demás derechos no avanzan y les voy a poner un ejemplo de dos municipios en Chiapas el municipio de Chenajó y el municipio de Oxchup mujeres presidentas municipales que fueron arrojadas o sea y en otro hablan en sentido figurado fueron sacadas de los palacios municipales por su condición de género y hay en el caso de incluso resolución del tribunal electoral del poder judicial de la federación para el restablecimiento de la presidenta municipal que no ha podido o no ha querido ejecutar el gobierno del estado de Chiapas y ahí viene también la otra parte de la pregunta que me hacía respecto a las mujeres indígenas igual que en el caso del hay que hablar de las mujeres indígenas hay indudablemente algunas diferencias de acuerdo a la etnia y a la cultura que pertenezcan o sea entre los mayas peninsulares y por ejemplo algunos grupos de las regiones de Chiapas y Oaxaca hay diferencias si le preguntamos a las mujeres cismeñas por ejemplo de Oaxaca que van a decir en relación a la participación de las mujeres muy diferente a la experiencia que puede haber en otras regiones incluso en el mismo estado si hay propósitos y atención el programa pro igualdad tiene todo un capítulo dedicado a la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas pero no es suficiente los hechos que acabo de señalar de Chenajó y Oxuc así no lo demuestran y que las mujeres en el medio indígena pueden estar vamos a decir conformes y en el medio urbano también con su situación es vamos a decir yo no critico a nadie de mis amigas que optaron por estar en su hogar y dedicarse a la atención de sus familias es un ejercicio de libertad siempre que sea de libertad no una imposición social o imposición del cónyuge o sea si esa mujer decidió dejar su doctorado en un título colgado en su pared y dedicarse a cuidar a sus hijos es su derecho si lo hizo en libertad pero si lo hizo para dar una muestra de amor al marido malo está cercenando su libertad y eso lo pongo como ejemplo como otra serie de situaciones que se pueden presentar en que la cultura no nos está diciendo oye todo el día son nuestros actos inconscientes que provienen de todo ese bagaje de experiencia personal y social que nos hace actuar en la forma que actuamos por eso nuestro trabajo de todas las feministas y quienes creemos en la igualdad es mostrar lo que está pasando y decir que ejerce tu libertad pero el primer paso para la libertad es saber que eres libre el segundo es sentirte libre eso es lo que hay que hacer pues muchas gracias agradecemos agradecemos la presentación de la doctora Sauri a continuación la doctora Mayalí que es nuestra coordinadora de la maestría le va a entregar su reconoción a la maestra Luzemaría Sauri Piancho conferencista magistral del trabajo igualdad de género para el desarrollo sustentable muchas gracias muchas gracias a todas y a todos gracias